Sí. Sí. ¿Elvia? ¿Sí? Ya. Va. ¿Un tres, dos? Ya estás. ¿O no? Ya. Buenas noches. Mi nombre es Celia Solárez y por mi conducto, la coordinadora de pueblos y barrios originarios y colonias de Tocinico, dar la bienvenida a todas las personas que tienen esta jornada de reflexión para la acción. También dar la bienvenida y agradecimiento por su valiosa colaboración a la doctora en sociología, Nina Navarro, que tratará el tema acumulación por disposición y extractivismo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Pues, muchas gracias. Yo he realizado trabajos de investigación documental y de campo. He recorrido varias zonas donde las comunidades han subido el descanso de la tierra con su agua, sus recursos directos, y eso ha ocasionado severos daños. No solo en México, sino en prácticamente toda América Latina. Mira que, por azar de tus diversas actividades, coincide el tema con el Día Mundial de la Tierra. Esta tierra a la que la humanidad le ha hecho tanto daño. Y por si fuera poco, tenemos encima el problema del coronavirus y los megaproyectos en nuestro país. Quizás estos últimos acontecimientos nos obligan a pensar en diferentes formas de concebir y relacionarnos con el mundo. Y cuál es el compromiso que como sociedad tendríamos que establecer para permitir la vida, pero vida con caridad, en el país y en el mundo. Lina, por favor, platicanos cómo se da el despojo. ¿Qué implica? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Y cuáles son sus consecuencias para todos, especialmente para las comunidades despojadas? Y te propongo que dejemos, como te parece, 15, 20 minutos de al final para las preguntas. Sí, perfecto. Entonces, me tomo ahora más o menos 15, 20 minutos para poder compartir algunas palabras y después pasamos a la conversación. Ah, no, yo te decía que al final dejábamos, dejábamos al final unos 15, 20 minutos. Y que en este trayecto de aquí a las 8.40, 8.45, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Entonces, más o menos una media hora, 40 minutos. Ah, correcto. Está bien. Adelante, Lina. Ah, perfecto. Cualquier cosa, si hay un problema de tiempo, me van diciendo y nos vamos ajustando. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a Valeria, a Elvia, a Alejandro, que es con los que he podido ahorita estar en contacto y que a través de Valeria, bueno, pues me han hecho llegar esta invitación, que agradezco mucho para poder tener este espacio de encuentro y de conversación en un momento, pues que es muy raro, es un momento muy crítico, que es también un poco difícil porque yo no los puedo ver y no sé muy bien, bueno, quiénes están, ¿no?, detrás de esta tecnología. Pero bueno, por fortuna tenemos estos medios para podernos comunicar en estas circunstancias y yo espero que después haya alguna posibilidad para, pues para podernos ver y para podernos encontrar físicamente y presencialmente. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y que nos podamos encontrar con esta experiencia, bueno, que yo he escuchado mucho de ustedes ya de hace un tiempo, sé de su historia de lucha, bueno, pues que ya han pasado muchas cosas en lo que han podido encontrarse, organizarse, sé que ahorita están en un proceso, pues de fortalecimiento también de sus propios mecanismos, instancias de autogobierno, ¿no?, como pueblos originarios de esa gran ciudad. Yo vivo en la ciudad de Puebla, nací en la ciudad de México, entonces, bueno, conozco algunas partes de Xochimilco y entiendo, ¿no?, qué significa vivir en esa enorme ciudad con estas dinámicas muy, muy complejas de esa megalópolis. Preparé algunas cuestiones que quería compartir, que quiero compartir con ustedes alrededor de esta pregunta que ahora él ya pone o de este eje que él ya pone en términos de cómo entender el despojo, cómo entender el extractivismo y cuáles son los desafíos que hoy estamos enfrentando en el marco también de una crisis ecológica global. Y, bueno, quisiera irme deteniendo en algunos de estos aspectos de estos temas y que si hay alguna pregunta, bueno, pues la vamos entonces dejando hacia el final y que con toda confianza, pues también si quieren que vuelva a explicar o que podamos detallar, ¿no?, con más precisión algunas de las cosas que ahora voy a exponer, pues que lo podamos hacer con toda la confianza. Bueno, pues como ustedes saben, y obviamente ustedes mismos lo han enfrentado y presenciado directamente, pues los últimos años han sido años muy difíciles en donde se ha venido arreciando una ofensiva contra los pueblos, contra las comunidades, contra los territorios indígenas, campesinos, y que, bueno, todo esto se ha venido pensando en términos de una gran conflictividad socioambiental, socioecológica. Muchos territorios hoy del planeta están enfrentando distintos conflictos, pero que son conflictos que tienen un común denominador, que es cómo los gobiernos, las empresas, las corporaciones están queriendo disputar, controlar, mercantilizar, explotar los territorios, nuestros cuerpos también, nuestras propias fuerzas vitales, y, bueno, pues hoy enfrentamos esa disputa, esa ofensiva, y entonces, bueno, a partir de estos últimos años que hemos visto cómo esto se ha profundizado, se ha radicalizado, se ha escalado, esta ofensiva en estos territorios, en los propios territorios que ustedes habitan, pues algunos activistas, investigadores, nos hemos puesto, los propios protagonistas de estas luchas, yo creo que nos hemos encontrado en el enorme desafío de entender qué es lo que pasa, cómo podemos comprender con mayor precisión, cómo es que estos proyectos de muerte, como se les dice acá en la Sierra Norte de Puebla, están organizados, quiénes están detrás, y entonces, bueno, eso ha implicado, pues, ponernos a estudiar, ponernos a analizar, y entender mejor cómo se organiza el despojo, cómo se organiza la dominación en estos territorios. Y, bueno, algo que hemos aprendido, bueno, pues, es que todo esto, toda esta ofensiva, pues, está relacionada con una política neoliberal, con una forma en la que el capitalismo se ha venido organizando, al menos en los últimos, en las últimas cuatro décadas, y que todo esto, pues, ha sido posible a través de una serie de procesos y políticas de mercantilización de los bienes comunes, del agua, de las semillas, de los bosques, de la tierra, de los minerales, bueno, de todos los ámbitos que son esenciales, que son fundamentales para que nosotros podamos garantizar nuestra propia subsistencia, y que, pues, todo esto ha, incluso, nos ha llevado a lo que decía al principio, a asistir a una crisis ecológica global, y cuando hablo de crisis ecológica, lo ecológico, pues, no solamente tiene que ver con una idea que a veces desde el occidente, ¿no?, se ha presentado en términos de pensar que lo ecológico, o la ecología solo es la naturaleza, son los, esa naturaleza de la cual el hombre, los humanos no somos parte, y yo creo que es muy importante poder decir a esa visión del mundo que eso no es cierto, que los humanos somos una especie terrestre, y que los humanos somos naturaleza, y somos parte de esa red de la vida y de esas tramas ecológicas que nos sostienen. Entonces, bueno, cuando hablamos de crisis ecológica global, pues, estamos hablando de una crisis, de ese tejido de la vida, del cual nosotros somos parte, y que, por lo tanto, también nosotros estamos en crisis, como especie humana. Y es una crisis, pues, que tiene muchas dimensiones, que es una crisis que se manifiesta en términos de la deforestación, de la extenuación de la biodiversidad y de las distintas funciones ecosistémicas que nos dan los ríos, los bosques, las selvas, bueno, este conjunto de ecosistemas que hacen parte del tejido de la vida. Es una crisis que también tiene una dimensión climática, energética, donde los recursos naturales no renovables, como el petróleo, se están acabando, y que justo esta coyuntura que ahora estamos enfrentando, donde seguramente ustedes vieron en las noticias que se han colapsado los precios del petróleo, pues también anuncia un momento muy crítico en el que efectivamente el petróleo se está acabando, el petróleo como una energía abundante, barata, se viene acabando, y eso, pues, podemos avizorar un horizonte crítico, porque las economías capitalistas, las economías que predominan en el mundo dependen del petróleo, ¿no? Son economías que se mueven por el petróleo. Entonces, bueno, vivimos una crisis energética, una crisis climática, donde la temperatura en todo el planeta está aumentando, y eso, pues, ya está generando estragos en términos de desequilibrios muy profundos en ese macrosistema que es el clima. También vivimos una crisis en la alimentación, porque hoy la alimentación está controlada por las corporaciones. Las corporaciones, un puñado de empresas, hoy están controlando la cadena alimenticia, desde las semillas hasta lo que nosotros comemos y llega a nuestros platos, y que ahí hay una pelea muy importante por cómo las economías campesinas han venido justo tratando de conservar sus semillas, conservar sus saberes alrededor de la alimentación, de la agroecología. Entonces, bueno, vivimos también una crisis alimentaria, donde estas corporaciones simplemente ven los alimentos como un negocio, y no les importa si estos alimentos tienen sustancias que nos pueden matar, todo sea con tal de mantener sus ganancias. También estamos viviendo una crisis de la salud, que hoy, bueno, pues, eso es muy evidente, con esta epidemia que estamos, esta pandemia que estamos enfrentando, los sistemas de salud están colapsados. Entonces, también vivimos una crisis de la salud, y porque además en la salud que conocemos en los hospitales, o la salud que provee el gobierno es una salud que está organizada desde un modelo que se llama biomédico, en donde, por ejemplo, la enfermedad, o donde los cuerpos se piensan solamente desde el síntoma, y no se entiende de dónde vienen nuestras enfermedades, si es alrededor de lo que comemos, si tiene que ver con nuestras emociones, hay una manera de gestionar la salud, que diríamos que también esa forma está en crisis, porque no nos está curando, y no nos está curando a todos, y hay mucha gente que está siendo excluida de estos sistemas, y también hay una salud de los cuidados, de todo eso que los humanos necesitamos para sacar nuestra vida adelante. Los cuidados emocionales, afectivos, materiales, en fin. Entonces, bueno, cuando nos fuimos acercando, ¿no?, a tratar de entender cómo es que esta crisis se estaba dando en todo el planeta, y cuáles eran las razones, las causas por las cuales estábamos atravesando este momento, o estos tiempos tan críticos, pues nos dábamos cuenta que esto no es nuevo, es un momento muy crítico el que hoy estamos viviendo, pero en realidad el capitalismo desde hace 500 años, el capitalismo que podemos entenderlo como esta economía que se organiza en función del dinero, en función de las ganancias, y que simplemente piensa la vida, la vida humana, la vida no humana, la naturaleza, como una cosa, como un medio para garantizar sus propias ganancias, a eso nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de capitalismo, de este sistema económico que pone en el centro la ganancia, que pone en el centro la mercancía, como una forma, ¿no?, de acumular beneficio para unos cuantos. Bueno, desde hace 500 años el capitalismo se viene organizando desde esa forma de acumulación de las riquezas, acumulación que es posible a partir de despojar a la gente, de despojar a los pueblos, de extraer las riquezas de los territorios, y de vivir del trabajo ajeno. Entonces, desde hace 500 años el capitalismo es como se ha venido organizando, y si nosotros revisamos lo que hace 500 años pasó en este planeta, pues fue una enorme sacudida, una gran transformación que fue posible a partir de la violencia, a veces en los libros de historia se nos cuenta que el capitalismo empezó a crecer y a expandirse, expandirse como una gran economía a nivel planetario, donde no hubo mayor, como diremos, que no fueron cambios abruptos ni cambios que implicaron violencia, y bueno, vemos en los estudios de historia que han sido críticos, pues que esto realmente, esta transformación global, pues es totalmente violenta, fue totalmente sanguinaria, y se llevó a cabo a partir de un gran proceso de acercamiento de las tierras, esto ocurrió en Europa a partir del siglo XVI, XVII, 1600, más o menos, 1700, un gran proceso de acercamiento de las tierras que significó quitarle a los campesinos y a las campesinas sus tierras, para poder imponer proyectos de ganadería, y que la gente que salía de sus tierras expulsada de sus lugares de vida, pudiera desplazarse a las ciudades para poder trabajar en las fábricas, en la manufactura, y a partir de no tener nada más que vender su fuerza de trabajo, es como tuvo posibilidad de sobrevivir. Pero entonces ese gran proyecto, a su vez, de desposesión de las tierras, fue posible porque también se pudieron saquear continentes como América, bueno, como lo que hoy conocemos como América, como África, y a través de la mano esclava, a partir del saqueo que se hizo de nuestro continente, es como estas grandes economías de los países del primer mundo, se pudieron desarrollar y pudieron hoy ser lo que conocemos como países del primer mundo, pero esos países del primer mundo y esas economías, pues se han organizado a partir del despojo, del saqueo, de la explotación, de otros continentes, y de sus propios pueblos también, de sus propios pueblos campesinos, que tenían tierras y que fueron despojadas de ellas. Entonces, a este gran proceso, decimos de transformación, de saqueo, esta gran sacudida mundial, se conoce como un proceso de acumulación originaria. Acumulación originaria porque fue un momento en el que se logró acumular, digamos, por primera vez, grandes extensiones de tierra y grandes cantidades de riqueza en manos de la gente común, y que ese gran saqueo dio una primer base para que esta economía capitalista se pudiera organizar, pero también se pudiera expandir a lo largo del mundo. Entonces, cuando leemos estos libros de historia y vemos lo que hace 500 años pasó, pues pensamos y nos damos cuenta que fue un gran, como decimos, proceso de transformación, de saqueo, que implicó mucha sangre, mucha violencia, mucha muerte, pero también nos damos cuenta que es un proceso que no paró ahí, sino que el capitalismo sigue funcionando a partir de esa misma lógica de despojo y de violencia y de explotación de la naturaleza o de las naturalezas. La naturaleza conocemos en términos de los bosques, de las semillas, de los ríos, de la tierra, pero también de nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza, digamos, la naturaleza humana. Entonces, este, esta lógica de despojo, pues no tiene solamente que ver con un momento en el pasado, algo que ya nuestros pueblos originarios de hace 500 años que fueron conquistados, vivieron y enfrentaron como algo que solamente se cuenta en los libros de historia porque fue algo que ya pasó, sino es algo que se ha mantenido como una dinámica recurrente, una dinámica sin la cual el capitalismo, este sistema económico, no podría subsistir y no podría salir adelante. Entonces, cuando hablamos del despojo, de esto que él ya comentaba al principio, de la acumulación por despojo, o la acumulación por desposición, pues nos estamos refiriendo a eso, a una acumulación de riqueza que es posible a partir de despojar a la gente, ¿no? Los que tienen estos medios, la tierra hoy, las corporaciones, que tienen el dinero, ese dinero ha sido posible a partir de despojar a la gente de sus riquezas, de sus propios medios de vida, de sus propios medios de subsistencia. Entonces, la acumulación por despojo tiene que ver con esa forma de generación de riqueza a través de quitarle a la gente lo que le pertenece. Y entonces, bueno, como decía al principio, en los últimos años, esta dinámica de despojo, hemos visto que se ha profundizado con el neoliberalismo. Y entonces, pues, en México al menos fue muy evidente, como con los gobiernos neoliberales, que seguramente, pues, ustedes tienen muy claro esa parte de la historia, que ha sido muy dura para los pueblos originarios, para las comunidades indígenas campesinas, pues, se han lanzado una serie de políticas, de leyes, que han tenido como objetivo quitarle a la gente lo que le pertenece, a partir de generar marcos legales, que como muchos abogados dicen, lo que estos marcos legales permiten es legalizar el despojo, legalizar el saqueo, y hacer como si eso fuera, se estuviera cumpliendo un estado. Gracias. 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 Bye. Gracias. a gran escala estos bienes primarios, que son minerales que pueden ser metales o no metales, pero que sobre todo han tenido esa posibilidad de ser extraídos, de decimos, son materias primas que se extraen de los territorios, de las entrañas de nuestros territorios, para ser exportados y que es un modelo de desarrollo que se ha presentado así, aunque claramente es una idea que hoy es muy cuestionada por los pueblos, por las luchas socioambientales de todo el mundo, porque dicen, pues ese desarrollo no nos está beneficiando a nosotros, entonces no le digamos más modelo de desarrollo. Sin embargo, los gobiernos, las empresas, así es como llegan a los territorios, diciendo que este extractivismo es una forma de desarrollar a las comunidades, cuando en realidad lo que está haciendo es saquear las riquezas y generar lo que se llama como economía de enclave. Las economías de enclave son estas economías que se sostienen en solamente extraer la riqueza de un lugar y no generar realmente un desarrollo alrededor de ese emprendimiento. Como ustedes seguramente sabrán, porque han escuchado testimonios de gente que, por ejemplo, es afectada por algún emprendimiento minero, lo que estas poblaciones afectadas dicen es que llegan estas grandes empresas a extraer sus territorios, a extraer estas riquezas, y lo que hacen es ir destruyendo los ecosistemas, contaminando el agua, contaminando los suelos, entonces son emprendimientos que no generan un beneficio, dan algunos trabajos, pero la mano de obra calificada no es de la gente local, viene de fuera, gente que ha estudiado, que hizo la especialidad de lo que se necesita en esos trabajos, entonces son pocos trabajos los que se dan, y entonces más bien la gente termina sin sus medios de subsistencia, y al final o tiene que irse, o se queda, pero termina enfermándose y termina dependiendo de la empresa, que a veces da algún programa social, que a veces da algún apoyo, que es insuficiente frente a la cantidad de padecimientos que se empiezan a enfrentar, ¿no? Entonces cuando hablamos de las economías en clave, pues sobre todo nos referimos a eso, a un tipo de emprendimiento que desmantela, que desarticula las economías de subsistencia, las economías locales, y que por lo tanto no podemos hablar de un modelo de desarrollo, en términos de decirle a la gente que este tipo de emprendimientos va a mejorar su calidad de vida, porque lo que hoy está demostrado por parte de estas luchas ambientales en todo el país, es que estos emprendimientos solo traen enfermedad, solo traen despojo, solo traen contaminación, y solo traen pobreza, ¿no? Es paradójico porque son proyectos que se presentan como formas en las que la gente va a dejar de ser pobre, porque así es como se dice, esos son los discursos, pero al mismo tiempo la gente queda en un mayor estado de precariedad que antes. Entonces, y bueno, todos los discursos que las empresas van teniendo cuando llegan a estos territorios, como decía, pues son discursos que se centran en el desarrollo, que se centran en el progreso, incluso en el bien común, ¿no? Y que los gobiernos pues dan las condiciones y dan las facilidades para que estos proyectos se puedan realizar en esas condiciones totalmente asimétricas, ¿no? Donde se invisibiliza la voz de la gente, la voz de los afectados, donde incluso se les llega a criminalizar, donde se les llega a reprimir, y como pasa en nuestro país, hay una gran cantidad de asesinatos, de activistas, de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras de la tierra, que han sido asesinados, que se les ha quitado la vida por realizar una tarea de defensa, que hoy es, digamos, altamente peligrosa, ¿no? Y que de ese tamaño son los intereses también, ¿no? De estas empresas por tratar de despojar y de concentrar riquezas y no perder sus ganancias. El primer elemento pues es que el despojo no solo es algo que ocurrió hace 500 años cuando los españoles llegan a América y nos saquean de nuestras riquezas, sino que el despojo es un elemento inherente, un elemento que es parte del capitalismo, y que el capitalismo no puede avanzar si no lo hace a partir del despojo, que es a su vez una forma violenta de quitarle a la gente sus propios medios de subsistencia, sus propias riquezas, para entonces entrar en un gran proceso de concentración en manos de unos cuantos. Un segundo elemento que es muy importante que quisiera compartirles de los aprendizajes que yo creo que tenemos en estas investigaciones es algo que yo pude nombrar como despojo múltiple, y esto significa pensar que el despojo no solamente avanza a partir de quitarle a la gente sus medios materiales, ¿no? La tierra, todo eso que es tangible y que hace parte de nuestra subsistencia, el agua, la tierra, las semillas, sino también el despojo avanza a partir de quitarnos, de expropiarnos nuestra capacidad política para autodeterminarnos como pueblo. Y entonces sabemos que todos estos emprendimientos en nuestro país, por ejemplo, van llegando a los territorios y van despojando a los territorios también a partir de dividir a la gente, de romper el tejido comunitario, de llegar y darle el dinero a unos y a otros no, de tratar de aislar a las resistencias o a la gente que es más activa en los movimientos de oposición. Y entonces de lo que nos damos cuenta con estas formas en las que operan los gobiernos y las empresas es que no solamente se trata de un despojo de los medios de subsistencia, sino también es un despojo de nuestra capacidad política para autodeterminarnos libremente y autónomamente. Entonces, cuando hablamos de despojo múltiple, pues es un poco pensar en todos los ámbitos que hacen posible que la acumulación del capital sea posible. El capital necesita avanzar a partir de quitarnos nuestra riqueza, pero también de quitarnos nuestra capacidad de organización, de quitarnos nuestra capacidad de decidir colectivamente. Y entonces el despojo funciona en distintos ámbitos, que son las condiciones que los de arriba necesitan para poder garantizar esa lógica de ganancia. Y un tercer elemento que quisiera comentar, que también hemos aprendido, es que el despojo no solamente ocurre en los contextos rurales, en el campo. También es muy importante decir y ver y alcanzar a rastrear cuáles son las dinámicas y las lógicas de despojo que se dan en la ciudad. Y aterrizando al caso de la Ciudad de México, pues bueno, es un ejemplo y una experiencia muy evidente en ese sentido. La Ciudad de México es una ciudad que si bien está organizada, en términos de esta lógica de ganancia, de manera muy predominante, pues también hay una serie de territorios, de ámbitos que no están totalmente insertos a la lógica del dinero y a la lógica de la acumulación. Y el caso de los pueblos originarios es muestra de ello. Hay una serie de territorios dentro de la Ciudad de México, principalmente donde los pueblos originarios han logrado persistir y resistir como pueblo originario en medio de esa, como se dice, gran mancha de cemento. Y dentro de esa mancha de cemento, que a veces se podría pensar así, la Ciudad de México, en realidad hay una serie de fisuras, de grietas, ¿no?, de espacios que no están totalmente dominados por la lógica de la ganancia. Y que entonces lo que vemos es que dentro de la Ciudad de México y de muchas otras grandes ciudades hay formas de despojo, también formas de mercantilización de eso que todavía no está integrado a la lógica del dinero y que por lo tanto se vuelve muy valioso para las corporaciones, para los empresarios. Y que entonces, pues muchas de las investidas que ustedes, que los pueblos originarios de toda la Ciudad de México han enfrentado, pues en los últimos años, pero también en una historia muy larga de resistencia que se puede, que se ha podido conocer también, ¿no?, y que se ha podido documentar, pues lo que vemos es que estos ciclos de acumulación también están sobre esta riqueza, sobre estos bienes comunes naturales que ustedes han podido preservar y que han podido cuidar a lo largo de una gran historia, ¿no?, de resistencia y que ha sido una persistencia, pues que ha podido transmitirse también en las distintas generaciones. Y que entonces, pues... ¿Me permites algo? Sí, me permites un momentito. Mira, quisiera, bueno, ya que lo mencionaste, señalar que un ejemplo que tenemos nosotros aquí es lo que ocurre en San Diego de la Pujo, con esto de que... ...que fueron a montar ahí un escenario para grabar, este, cómo había sido la conquista con esta serie Hernán y que ahora, pues están también en proceso de llevar una segunda serie sobre este mismo tema y que han dividido a la comunidad, es lo que tú estabas señalando acerca de la ruptura del éxito social y algo que también tenemos encima y que es también una manera de engañar a la gente que son los megaproyectos que se están dando en la zona maya, ya sea el tren franquísmico o el tren maya y que finalmente no, este, la gente no resulta beneficiada, es indaginada y es descojada de muchas costas por la contaminación que se ha dado, por ejemplo, en Hidalgo, ya tú lo señalabas, donde, este, una vez que hacen sus negocios y hacen, este, sus procesos químicos, arrojan todos estos desechos a los ríos y, por ejemplo, ahí en el río Tuna, en Hidalgo, donde, eh, estos desechos que han arrojado a los ríos, han producido un cáncer y que los indios se están haciendo con problemas de poco volumen de materia sexualica. Este, eh, es lo que nada más quería, este, señalar como algo muy cercano y si también nos puedes, este, hablar de las luchas ganadas, de las luchas que no se han ganado y acerca de cómo nos, de este concepto que manejan ustedes, de que pueden vivir o vivir bien, ya que ahorita estamos viviendo una crisis de coronavirus y que estamos relacionados con lo que somos que están usando, y, bueno, es algo que nos inquieta. Claro, sí, Elcano, totalmente de acuerdo, gracias por, 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 por plantear estos, estos puntos tan importantes, eh, porque de lo que se trata también es de ver cómo esta dinámica está, eh, de despojo está ocurriendo en muchos lugares y que, y que sabemos que lo que ocurre en Xochimilco y lo que hoy ustedes están enfrentando, pues hace parte de una dinámica global, una dinámica que muchos pueblos en todo el mundo están enfrentando y de lo cual también, eh, pues hay que aprender, ¿no? Hay una también experiencia colectiva de lucha, de resistencia, de la cual es muy importante aprender, aprender, abrevar, para saber cómo cada quien también desde su propia situación y desde sus propias especificidades puede generar distintas estrategias para poder resistir a estos procesos de despojo que vienen por un montón de, de, de lugares, ¿no? Si pensamos el despojo, como yo les decía, como un proceso de despojo material, ¿no? De todo eso que es tangible, que hace posible que nosotros nos podamos reproducir, que ustedes se puedan reproducir comunitariamente como pueblo, pero también pensamos el despojo como este proceso político de captura, de división, ¿no? De desmantelamiento de las instituciones comunitarias, pues más o menos también vamos viendo cómo muchos de los pueblos de las luchas en todo el planeta van diciendo de manera muy clara que hay dos dimensiones de la lucha que son fundamentales. Por un lado, la dimensión del control del territorio, que significa cómo los pueblos hoy están, tratando de resistir en términos de poder controlar lo que tienen, de conservar lo que les queda y de plantear límites muy claros en lo que no es negociable en términos de que la naturaleza, la tierra, el territorio no es una mercancía y que al contrario es el medio que puede garantizar nuestra vida y nuestra sobrevivencia en estos tiempos tan críticos y tan oscuros y que se vienen evidenciando de manera muy cruda, sobre todo en estas últimas semanas con la propagación del COVID-19. Y que quisiera también comentar algunas cosas sobre eso, ¿no? De, digamos, las posibilidades que se pueden estar abriendo en este tiempo también de crisis sanitaria. Y por otro lado, otra de las dimensiones que vemos en muchas de estas luchas en defensa del territorio tiene que ver con la lucha por mantener, por fortalecer las formas de autogobierno, ¿no? Y que esto significa cómo los pueblos originarios, las comunidades indígenas, tienen sus propias maneras de autogobernarse, de autodeterminarse, y que aunque han habido imposiciones, ¿no?, de los estados-nación en lo que los pueblos han tenido que resistir, pero también en algunos momentos enfrentar, ¿no?, grandes políticas o profundas políticas de disciplinamiento, yo creo que hoy algo que está pasando y que es muy importante y que sé que ustedes están en ese proceso, pues es recuperar, mantener esas formas de autogobierno y de decir nosotros aquí decidimos cómo queremos vivir, cómo queremos existir, cómo nos queremos seguir reproduciendo, y eso significa que la idea de pueblo es autogobierno, pero también es control del territorio, ¿no? Entonces, eso es algo que en muchas luchas de otros países hemos visto que se hace muy importante en la estrategia de lo que se va pudiendo organizar dentro de estas ofensivas de extractivismo, de despojo que se vienen encima, ¿no? Entonces, y que, bueno, pensando en esto que comentabas hacia el final del buen vivir, yo creo que en este momento, como decíamos, ¿no?, de esta crisis sanitaria, pues hay una serie de aprendizajes, ¿no?, de los cuales algunas personas han venido hablando y que yo creo que es algo que podemos aprender y que ojalá lo podamos mantener como algo que, que sobre todo los habitantes de las ciudades, todos aquellos que no tenemos una comunidad, ¿no?, o que no tenemos un territorio del cual sentirnos parte, ¿no?, de sentir un lazo, una conexión, y que los pueblos, como ustedes sí lo saben, pues es que nosotros somos una especie que depende totalmente de su ecosistema y que a veces en las ciudades se nos olvida eso. Se nos olvida que, gracias a que hay pueblos originarios en la ciudad, tenemos agua para tomar porque el agua que ustedes cosechan en sus bosques, el agua que se filtra a los manantiales porque hay biodiversidad que ustedes han cuidado, es la que a los habitantes de la ciudad nos está manteniendo, ¿no?, y nos está garantizando esos medios de vida. Y yo creo que en este momento crítico que estamos enfrentando, hay una apertura de nuestra propia conciencia para decir y reconocer que nosotros somos interdependientes, ¿no?, y que dependemos de los pueblos originarios, que dependemos de los territorios biodiversos, ¿no?, sobre los cuales hay enormes ofensivas y que hay gente que está protegiéndolos, que está poniendo su cuerpo para que esos territorios no sean destruidos. Y que si esos territorios son destruidos, son despojados, no solamente es una afectación que estos pueblos van a enfrentar, sino es una afectación para todos nosotros. Si a estas luchas les va mal, nos va mal a todos, ¿no? Y entonces creo que ese es un aprendizaje muy importante, sabernos interdependientes, saber que el dinero no se come y que la fantasía del dinero nos hace empezar a organizar lo importante realmente como lo no importante. O sea, hay cosas que realmente son importantes y que nosotros no las estamos valorando y que creo que eso es muy importante, y que entonces los pueblos originarios, los pueblos campesinos, indígenas, han logrado mantener una forma de vida en relación con sus ecosistemas, que hoy se vuelve crucial si es que estamos queriendo imaginar, empujar un horizonte civilizatorio distinto, una forma de buena vida, de buen vivir, que pone en el centro lo que realmente es importante y lo que realmente es importante hoy es cómo podemos garantizar nuestras necesidades básicas de manera sana, de manera digna, ¿no? Y que ese es un derecho que está siendo negado desde esta economía, ¿no? Que simplemente le interesa acumular, que simplemente le interesa poner el dinero en primer término. Este... Mira, ya tenemos poquito tiempo, por si quieres contestar, si nos ayuda Alejandro. Sí, hay unas preguntas aquí en el Facebook. Pregunta a una persona que si puedes, que si es posible aplicar el concepto de extractivismo como sinónimo de colonialismo, es decir, que si no es solo el despojo físico en términos de recursos, sino también se extraen de los territorios la parte intangible de los pueblos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo entendemos la diferencia entre formas de apropiación y concepción de la naturaleza en el capitalismo y las concepciones de la naturaleza en los territorios de los pueblos? Se han anunciado algunas pistas en la charla, pero me gustaría que se resaltaran las diferencias, porque en ellos se plantean dos visiones sobre el mundo y la vida. Son esas dos. Adelante. Sí, el primer comentario me parece que es muy importante, porque claro, el extractivismo se viene organizando desde hace 500 años a partir de una estrategia de colonización, ¿no? Y eso significa de jerarquizar a los grupos humanos, en términos también de la diferencia cultural que estos grupos humanos, como grupos que son bárbaros, que son grupos menos civilizados, ¿no? Y que entonces cuando los españoles llegan, o estas grandes corporaciones hoy llegan a los territorios, son actores que se presentan como actores civilizados, como los actores que tienen la razón, ¿no? Y que la gente que se opone a estos proyectos de supuesto desarrollo es gente que no es civilizada y que incluso es bárbara, ¿no? Que no tiene educación, que no tiene cultura, y es muy importante develar esa estrategia colonial, ¿no? En estos proyectos extractivistas, porque así es como ellos organizan un discurso, ¿no? Y un sentido que esconda, ¿no? Las verdaderas pretensiones que se tienen y esta forma de jerarquizar el mundo, que simplemente es una forma para justificar y para legitimar que ellos puedan venir a expropiar la riqueza de los territorios, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante la idea del colonialismo y ver que toda estrategia extractivista es una estrategia colonial, ¿no? Y que incluso hay varias investigaciones que, por ejemplo, hablan del racismo ambiental, ¿no? Y que mucha gente se ha puesto a investigar que hay una relación totalmente directa en términos de quién es la gente que padece estos proyectos de despojo, de contaminación, ¿no? De mercantilización de sus territorios, por ejemplo, de la llegada de un basurero tóxico, de la llegada de un corredor industrial que contamina sus ríos, que contamina sus tierras, es gente que no tiene, es gente perteneciente, ¿no? A los sectores populares, gente que es parte de una comunidad indígena o campesina, ¿no? Entonces, claramente hay esa jerarquización, ese racismo en estos proyectos por inferiorizar una cultura y que lo más importante de estas luchas de los pueblos originarios es que estos pueblos, con toda la dignidad de su historia y de su persistencia como pueblo, se han presentado hoy como parte de una matriz y de un proyecto civilizatorio que tiene mayor garantía de sobrevivir, ¿no? Frente a esta civilización que es la civilización capitalista, que en realidad es una civilización biocida, es una civilización que nos está matando, que está matando lo que nos da vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es muy, muy importante pensar en esta cuestión de lo colonial, y cómo el colonialismo igual no es algo del pasado, sino es algo que se sigue reactivando, que se sigue reviviendo hasta hoy, de manera más cruda, incluso en la actualidad. Y que quizá este comentario, pues, está muy relacionado con la segunda pregunta, en términos de que la apropiación capitalista, pues, es una apropiación que solo piensa la vida como un medio y no como un fin, ¿no? Al capitalista no le interesa garantizar nuestras necesidades vitales, ni garantizarlas dignamente, sino lo que le interesa es acumular. Entonces, va a apropiarse de la naturaleza, va a apropiarse de nuestras propias fuerzas, energías vitales, con tal de mantener sus ganancias, con tal de generar su riqueza, ¿no? A partir de nosotros. Mientras que la apropiación, digamos, como un poco para contrastar cuáles serían otras formas de apropiación de la naturaleza, pues, creo que tendrían que ver con tratar de pensar que son apropiaciones que, a diferencia del capital, sí ponen en el centro la vida, nuestra vida, y nuestra vida de manera digna, y que entonces no es necesario, o la idea de la acumulación pierde sentido, porque lo importante en este caso es poder garantizar nuestras propias necesidades básicas, lo que necesitamos para alimentarnos sanamente, ¿no?, para tener una educación digna, para tener una vivienda digna también, tener agua que no esté contaminada. Entonces, claro, las prioridades se vuelven otras, y lo que necesitamos de la naturaleza, pues, tiene que ver con no acumular, sino poder garantizar nuestra vida. Bueno, tenemos ya el tiempo encima, y pues, yo quisiera, bueno, además citar algo que ustedes se plasmaban en un libro en el que tú participaste, que dice, el capital viene al mundo chorreando sangre, y lo hace para eso, por lo que nos acaba de decirlo, y pues, ya estamos a punto de terminarnos el tiempo, y pues, agradecemos no tan solo tu buena disposición por dar tu tiempo, compartir tus saberes, sino porque al oírte nos sentimos acompañados en este trabajo que nos hemos propuesto, por lograr un mundo mejor, por tomar conciencia que nuestros compañeros, nuestros hermanos, también tomen conciencia de la situación, esperamos contar con tu participación en otras ocasiones, e invitamos al público a seguir estas reflexiones, estas reflexiones que está poniendo, que está organizando la coordinación de pueblos, barrios y colonias de su tiempo. ¿Algo más que nos quieras decir, Mina? No, al contrario, estoy muy agradecida por la invitación, y poder haber podido participar en este espacio, y un abrazo fuerte a la resistencia, y a la lucha que tienen como pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, y yo espero que tengamos posibilidad pronto de podernos conocer y abrazar. Claro que sí, y darnos mucho tiempo, nada más que pase esto, seguir escuchándolas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a las que nos escucharon, y pues continuamos, buenas noches. Carismina, buenas noches. Buenas noches. Esto se proyectó, ya no les pregunten, pero esto era parte de un círculo interno que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Se publicó información o se publicó...?